El Comandante de la Policía de Valle, Coronel Camilo Álvarez, se refirió a la reducción de homicidios registrados durante este mes de agosto a lo largo del territorio vallecaucano, argumentando que esto se ha logrado gracias al trabajo que se realiza en conjunto con la comunidad. El Coronel Camilo Álvarez, Comandante de la Policía del Valle del Cauca, anunció una notoria reducción de la violencia en todo el departamento. En este mes de agosto ocurrieron 56 homicidios en todo el departamento, este número no se daba hace más de 30 años en el departamento del valle, pero también a nivel general llevamos una reducción de 165 homicidios aquí en el departamento del valle, logrando una reducción del 22%, esta reducción no se daba hace más de 20 años. Agregó también que esto es producto de un trabajo que realiza la policía con toda la ciudadanía en diferentes municipios del Valle del Cauca. Lo hemos logrado con el trabajo en equipo, con el trabajo con la ciudadanía, con la fiscalía, con los medios de comunicación, con las autoridades políticas y estrategias, con la fuerza pública, mejor dicho, estamos trabajando en equipo con un solo objetivo, que es mejorar el Valle del Cauca, que es lograr completamente, que es la paz en el Valle del Cauca. El uniformado también dijo que es de vital importancia continuar realizando las denuncias respectivas ante la policía. Pero lo más importante para nosotros es la confianza que se ha ganado del ciudadano hacia la policía. Importantísimo la denuncia, la información, la confianza ciudadana hacia la policía. Según el uniformado, la reducción de los homicidios se efectúa en un total de 165, lo que equivale al 22% comparado con los años anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!